¿Qué onda banda? Somos integrantes de Beat Music de Dio Orlando Bustamante y Alexis Martínez y los invitamos a la primera convención de DJs que será el 15 de marzo aquí en Drinks así que prepárense, va a estar muy chido todos los DJs de Matehuala y pues los esperamos Asociación de DJs presenta Primera convención de DJs Matehuala Domingo 15 de marzo 2015 Los mejores DJs de Matehuala reunidos en el mismo escenario Drinks Nightclub Este evento hará historia Domingo 15 de marzo Te esperamos Gracias 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 Gracias